Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. Brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Señor, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela. Tírala, porque más te vale perder un miembro que irá a parar entero al infierno. Está mandado, el que se divorce de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorce de su mujer, excepto en el caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Hemos escuchado de labios del Señor, Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Una de las aplicaciones de Jesús, de aquella sentencia que dice, No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. En el Antiguo Testamento, el adulterio solamente es, digámoslo así, cuando de hecho, comete el acto del adulterio. Y Jesús en el Nuevo Testamento nos dice esta sentencia, Que mirar a otra persona con deseo, con deseo carnal, si no es cónyuge, es un adulterio. Y esto normalmente, si lo presentamos en primera instancia, nos puede parecer a veces, algo duro. Y alguno demasiado de duro. Un yugo demasiado de difícil. Y ciertamente puede parecer así. Y aquí el mismo apóstol San Pablo, hemos escuchado, Dice que el cristiano se siente como una vasija de barro. Vasija de barro. Ante las exigencias o el tesoro que llevamos en nuestra vida, Somos una vasija de barro. O sea, la vida del cristiano es de una admirable santidad. Pero, está llevando esa santidad en un recipiente que es su vida, Como en una vasija de barro. ¿Qué es una vasija de barro? Fragilidad. Imagínate que llevas en una vasija de barro, oro líquido. Qué frágil, pero qué tesoro. Se rompe la vasija y has perdido una fortuna. Y así el apóstol también dice que por todos lados nos aprietan. Y describe una serie, con una serie de palabras, Nos habla como el cristiano, en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Es decir, el cristiano se ve acosado. Fíjate. Y no es un acoso social, necesariamente. Porque aquí cuando dice, llevamos en vasijas de barro, En la fuerza de Dios, Es que el cristiano interiormente se experimenta frágil. Débil ante las tentaciones. Por eso también, fíjate esta sentencia del apóstol, Mientras vivimos, fíjate, Mientras vivimos, Aquí está siendo referencia, Está siendo referencia a eso tan patente. Nuestra vida, la vida de los santos, la vida de todo cristiano. Hasta ese momento, Clave, En que cerramos los ojos a este mundo, Hasta ese momento. Esa es la vida. Dice el apóstol, Mientras estamos en este periodo, Continuamente, Nos están entregando a la muerte. Es decir, Continuamente el cristiano, Está en esa tribulación, Queridos hermanos. Una tribulación, La tribulación de la tentación. Y esto por eso, Al cristiano, Le causa, Le causa pena. Porque quiere ser fiel al Señor, Y el acoso no está fuera, Sino dentro, Dentro del corazón. Uno mismo se experimenta débil. Y lo que dice aquí Jesús, Nos pone un listón, Una meta, Nos exige Jesús tener una mirada pura, Una mirada limpia de pecado. Y uno dice, Pero qué difícil, Qué difícil. Hoy más incluso, En que los medios de comunicación nos saturan, Y nos inducen a mirar, A la persona no como persona, Sino como objeto, Como un juguete. O más que juguete, O menos que juguete. Y entonces, Uno dice, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sería bueno, Y aquí nos viene la tentación, De decir, Que bueno, Que lo que Jesús nos ha dicho, Nada más es un ideal, Es un ideal, Y entonces, Pues que busquen eso, Los que puedan, ¿Es eso nada más? O quizá, Podríamos decir, Que, Ahora eso ya es imposible, Jesús nos puede pedir imposibles, ¿Dónde está la clave para entender esto? Fíjense que, Esta sentencia de Jesús, Ha escandalizado a muchísima gente, Es muy provocativa, Que uno, Un servidor de Cristo, Deba tener el corazón tan limpio, Y, Ver en cada persona, Precisamente es una persona, No ver, No ver, Solamente, Un aspecto de esa persona, El aspecto sensual, No, No le está permitido, Pues aquí, Queridos hermanos, Al escuchar esta sentencia del Señor, A nosotros creyentes, Solo nos queda una actitud, Decirle, Señor, Entiendo, Entiendo tu voluntad, Y veo que es difícil, Veo que es difícil, O a veces muy difícil, Según sean los casos, Que yo tenga que conservar, Mi mirada, Digna, Limpia, Es difícil, Pero yo acudo a ti, Acudo a ti, Tú, Que me has hecho, Y sabes que soy, Vasija de barro, Y tú sabes, Señor, Que constantemente, Las tentaciones me acechan, Señor, Yo vengo a ti, ¿Quién me librará, De este cuerpo de muerte? También decía, El apóstol San Pablo, ¿Quién? Sino Cristo Jesús, Por eso aquí, Queridos hermanos, En esta sentencia, De reflejo, Vemos, Que sin la gracia de Dios, Sin la misericordia de Dios, No podemos vivir, Realmente, El evangelio de Cristo, La gracia de Dios, Se manifiesta aquí, Por eso es importantísimo, En la vida del cristiano, Experimentarse débil, El evangelio, Ha sido predicado, A toda la humanidad, Y los que son capaces, De entenderlo, Y esto nos puede resultar, Algo duro, Son los humildes, Te doy gracias, Padre, Señor, De cielo y tierra, Dice Jesús, Porque estas cosas, Se las ha revelado, A la gente sencilla, Por eso no nos causa, Extrañeza, Que Dios cuando escoge, Para heraldos suyos, Ha escogido normalmente, A la gente sencilla, Los apóstoles, Los primeros cristianos, Eran gente, Pobre, Y veamos también, La historia de nuestra señora de Fátima, Tres niños, Pequeños, Analfabetos, Campesinos, Tan frágiles ellos, Que, ¿Quién iba a pensarlo? Ellos eran los encargados, De transmitir ese mensaje grande, Dios, Quiere, Establecer en el mundo, La devoción al corazón inmaculado, Como nudo, Como puente para nuestra salvación, Y de esos tres, Para que no se crean, Que son, El no va más, De Dios, ¿Qué ocurre? Dos de ellos, A los dos, Tres añitos, Ya se los lleva al cielo, Y de tres, Solamente deja uno, Y para colmo, Dios le inspira, Encerrarse en un convento, Y en un convento, De clausura, Ni siquiera misionera, El poder de Dios brilla, En la fragilidad de los hombres, Por eso la clave, Queridos hermanos, Para el cristiano, No está, Solamente en palpar su fragilidad, Sino, En saberse, Que está en las manos de Dios, Por eso, Este centenario, En que estamos viviendo, Es una exhortación, Del Señor para nosotros, Mi poder, Se manifiesta en María, El poder de la iglesia, Queridos hermanos, No está en el dinero, No está en los ejércitos, Que no tiene, No está en nuestra sabiduría, Que podemos explicar, Maravillosamente, La fe, El poder de Dios, Hoy por hoy nos dice, Está ahí, En esta humilde Nazarena, Pequeña ella, Madre, Ella que es el terror, De todos los demonios, Ella queridos hermanos, Por eso la iglesia nos dice, Acudan a ella, Acudan a María, Y es lo que nos dice ella, También con sus apariciones, Acudamos a ella, Si nos resulta difícil a veces, El vivir como verdaderos cristianos, Acudamos a María, Es madre, Dios la ha constituido así, Madre de la iglesia, No es algo casual, Queridos hermanos, No es algo casual, Que María Santísima, Queridos hermanos, Esté presente en nuestras vidas, Invócalo durante el día, Sobre todo invócalo también, Cuando te veas especialmente tentado, Una palabra, Madre, Quizá así de sencillo, Un ave María, Invocarla a ella, Nunca, Nunca desesperar, Por más que caigamos, En las tentaciones, Si María, Es propicia, Dice San Bernardo, Llegarás al puerto, Al puerto de la salvación, Y la iglesia, Desde siglos, Ha dicho, Tener, Una verdadera devoción, A María, Es señal, De que uno está, Predestinado, Hacia el cielo, Ella hará posible, Lo que a nosotros nos parece, Imposible, Y si puedes, Por eso también, Ojalá, Reces el rosario, Todos los días, Ojalá, Y poco a poco, También pídela a ella, Imitar, Imitarla, Imitarla a ella, Que ella es, Maestra, De los corazones puros, Por eso ella también es, El inmaculado, Corazón, Su corazón es inmaculado, Pidámosle pues que María, Nos haga también a nosotros, Nos haga un corazón, Una mirada, Realmente como ella, Que es limpia, Y pura, Llena de humildad, Y de virginidad, Amén. Reflexionamos brevemente, Sobre el Evangelio y la humilía, Que acabamos de escuchar, Que pasamos de escuchar, Que pasamos siempre, Que pasamos de escuchar, Que pasamos de escuchar, Gracias por ver el video.